Observa el rap escandaloso que suena en las calles Este material te regla son los detalles de mi proyecto MC, electo supremo, pero pido un premio Solo soy ese bohemio, me encanta la luna Con esta línica te muestro mi fortuna Laguna de palabras indescifrables, decodifiqué Los sesos aves, caballé por los andes Aplastando gigantes, moldeando mi verso Alucinante, pego, ponte guantes Que el clima destaque, arde Siento un poco de madre, devoraré este instrumental Bolíndole un acorde fundamental Es el dulce elemental, sentir superficial Lo sabes tú y también los demás Nos echen para atrás, somos la MP4 Representando su arsenal Mira lo eficaz y la sutileza Dando acción, mostrando destreza Saca esa cana, sabor cereza La letra va muy gruesa, con mucha fuerza Sistema de inercia, ionizando palabras Acelerando partículas, tú ya sabrás Adicto a soltar mi flow, paranormal No solo te va a despertar, en la madrugada Mi voz la cargas, hasta en la almohada Mínica nómada, acomodada Que incomoda, no sigo la moda Ni con plazgo a pedidos Pero el baño, que al dulce no hay Quien le pare su escrito Si, aquí está otra vez Es el dulce de la MP4